Y les contamos ahora cómo va a estar el tiempo en Puerto Madryn durante los próximos días, según lo estimado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para la jornada de mañana estima una mínima de 8 grados, máxima de 18 solamente, baja la temperatura. Además, se esperan probabilidad de chaparrones aislados durante la mañana, mejorando hacia la tarde noche. Por la mañana también se esperan vientos regulares del sector sudoeste, con ráfagas que llegarían los 57 kilómetros en la hora. Para el mediodía y para la tarde se esperan vientos leves del sector este. Para el viernes, cielo parcial a mayormente nublado, mínima de 8 grados, máxima de 20. Y además, vientos leves de direcciones variables durante toda la jornada, en lo que se estima el sábado ya el fin de semana en Puerto Madryn, mínima de 10, máxima de 24. Cielo parcial a algo nublado y vientos leves o moderados del sector oeste es lo que estima el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra ciudad.